Amir al-Mu'minin Amir al-Mu'minin Que Dios lo bendiga Y vamos a ver hoy su visión de la mujer en el Islam Es decir, cómo veía Amir al-Mu'minin a la mujer en el Islam Este es un tema muy muy importante Que las enseñanzas de Ali al-Islam nos dicen lo siguiente En primer lugar que aquí la visión de Ali, como no puede ser de otra manera Es la visión del sagrado Corán El sagrado Corán sostiene que no hay ninguna inferioridad de la mujer con relación al hombre En la perfección, en su perfeccionamiento En las recompensas a obtener En la perfección espiritual que se puede alcanzar Y en esto hay muchos versículos Coránicos Yo voy a decir algunos Dice Satanás Satanás tienta acá a Adán Diciéndole que O quiere que os señale un árbol Que es eterno O amulcum la yabla Y un gobierno Una soberanía digamos que no tendrá fin Dice Satanás Acá vemos que en el Corán Tienta a Adán Y después en otras alejas Tienta a ambos Pero no hay tal cuestión De que la mujer sea más débil Y sea aquella que es tentada como instrumento Para llegar a tentar a Adán También dice Fueron creados Dice temed a Dios Temed a vuestro Señor O hombres O seres humanos Que fueron creados De una misma alma Bueno Y no será Digamos Objeto de ningún tipo de Injusticia Digamos En términos generales El Corán habla de los creyentes Y las creyentes Los musulmanes y las musulmanas Es decir Introduce el tema de la mujer Introduce el causer Que es el bien abundante En la figura de Fátima Fátima es tomada como un eje De bendiciones Quien la ama Me ama Y entrará al paraíso Dice el profeta Quien me ama Dios lo ama Aquel que moleste a Fátima Será apartado Digamos por parte de Dios Será objeto de la ira de Dios La satisfacción de Dios Está con la satisfacción De Fátima Sahara Y hay otros puntos Y hay otros puntos Que señala Alí Ibn Avital En consonancia Con estos versículos coránicos Que sostienen Que Alí Ibn Avital Defiende muchísimo Los derechos Y el estatus De la mujer Y el respeto A la mujer Dice Si un hombre Muere Por la noticia Que llegó a mis oídos De que En los lugares Donde Moabia Tiene su dominio Una mujer Fue asaltada Y le fue robada De su tobillo Una tobillera Digamos Como una Como una Una tobillera Digamos así Como si fuera Una pulsera En el tobillo Si alguien Muere Por semejante Digamos Noticia De un abuso De una persona Que se dice musulmana Una mujer Está justificado Digamos Que alguien Muera De la indignación De una noticia Semejante Y También Dice Las mujeres En momentos En que Ali Alessalam Gobernaba Se acercaban a él A veces Habían mujeres Que lo trataban Digamos Primero Le decían Todos sus problemas Tenían total acceso Y libertad A él como gobernante Y a veces Algunas mujeres Digamos Ignorantes Realmente A veces Inclusive Llegaron a insultar Y a decir Digamos Hablar Con mala educación Y el imam Alessalam Nunca Se alteraba Digamos O nunca Llamaba Inclusive En la batalla Decía A sus soldados Que jamás Toquen A una mujer Inclusive Debían Soportar Cualquier insulto De aquellas mujeres De aquellos Que enemigos Que eran derrotados En el campo De batalla Luego Si las mujeres En estado de nervio Y demás Los insultaban Y demás Ellos No debían Hacer nada Vamos a Concluir Diciendo que hay unos Hadices En Nashul Balag Que hablan Digamos Que retan Reprochan A la mujer Y algunos Han pretendido Tomar estos Hadices De Nashul Balag Como Cuestiones de principio Es decir Como si fuera Una desvalorización De la mujer Pero Los sabios Coinciden La mayoría De ellos En que estos Hadices Están hablando De casos Específicos En general Fueron todos Referidos A la batalla Del camello Donde Los musulmanes Siguieron a una mujer Que estaba equivocada En su Planteo Y causó La muerte De mucha gente Y por lo tanto Está hablando De casos especiales Aquí En Nashul Balag Tenemos Este libro De Alamul Hidayah Sobre Al-Ibna Vitalev Sobre la vida De Al-Ibna Vitalev Una serie De 14 tomos Este es el tomo 2 Que se refiere Al-Ibna Vitalev Está en idioma árabe Y en idioma persa Ustedes se pueden Comunicar con el Majma Inshallah Obtenerlo Nosotros aquí Llegamos al fin del programa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh